Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy. Este es el primer video en donde uso un micrófonito de estos. Díganme qué opinan, díganme si se escucha bien. Voy a apreciar mucho sus comentarios. El día de hoy vamos a ver cosas que a mí me interesaron y según yo a ustedes también les va a interesar. Por eso es que la primera vez les voy a responder esta pregunta. ¿Dónde está el amor de tu vida? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque he escuchado a mucha gente decir de que es que güey, ella es el amor de mi vida. Es que la amo, es que ella es el amor de mi vida. Vato, te voy a decir algo nada más y quiero que lo tengas muy en consideración. Hay 7 billones de personas en el mundo. ¿Cuál crees tú que sea la posibilidad de que el amor de tu vida vaya a la misma escuela que tú? ¿Cuál crees tú que sea la posibilidad de que el amor de tu vida hable tu mismo idioma? ¿Cuál crees tú que sea la posibilidad de que el amor de tu vida, y estoy hablando de, o sea, la chava que es para ti todo, la chava que te va a hacer muy feliz, la chava, hay una chava del mundo, una chava del mundo en este momento que es, lo sería todo para ti. Ella sería el amor de tu vida, ella te haría sentir increíble, serías el mejor, o sea, haría la mejor persona de ti. ¿Tú crees que ella vive en México? ¿Tú crees que ella vive en tu ciudad? ¡Claro que no! O sea, por la cantidad de gente que hay en el mundo, muy seguramente el amor de tu vida, o sea, la chava que te haría, el güey más feliz del mundo, muy probablemente no hable español, muy probablemente no esté en México. Y no estoy diciendo vete a China a buscar el amor de tu vida, pero estoy diciendo nada más, cuando digas ella es el amor de mi vida, piénsalo bien, o sea, hay 7 billones de personas en el mundo, tal vez el amor de tu vida, no sé, está en otro lado, en otro país. Mucha gente, esto es algo que me preocupa a mí mucho, mucha gente de mi edad, yo tengo 25 años, ya está empezando a casar, ya, vamos a casarnos. ¿Por qué? Pues porque estoy aburrido, ya no hay nada en Netflix, déjame y me caso, déjame y tengo hijos, vamos a crear otro humano. Este, no, no sé si es mi estilo, no es algo que yo haría y les voy a decir por qué y les voy a decir algo que tienen que hacer todos ustedes. Todos ustedes, tú que me estás viendo en este momento, antes de que decidas encontrar el amor de tu vida, antes de que decidas casarte, antes de que decidas tener hijos, esta es la regla que te voy a dar yo a ti. Tienes que viajar por todo el mundo. Ve cómo se hacen las cosas en Alemania, ve cómo se hacen las cosas en Japón, ve cómo se hacen las cosas en Sudamérica, ve a un montón de lugares en el mundo, regresa a tu casa y piensa que es lo que quieres hacer. Yo hice eso, yo viajé por todo el mundo, vi un montón de cosas y es de, regresé a mi casa y es de, güey, aquí todos están bien tontos. Agarras una perspectiva de lo que está funcionando en cada país y es de, güey, no sé si casarme sea para mí. Y muchas chavas de, ay no, pero por qué, tenía una exnovia de, es que por qué no quieres hijos, y la verdad, morra, tengo 25 años, no quiero hijos, o sea, no, chau, o sea, ahorita, muy probablemente cuando tenga como 30, 40 años, ya estoy cansado, ya me aburro, digo, bueno, vamos a crear otro humano, pero ahorita, ahorita a los 25 años, pensar en casarte, está muy malo. Entonces, Jacobo, el tip que les diría es, tienes que viajar por todo el mundo, el amor de tu vida no está en México, el amor de tu vida no está, probablemente no hable español, muy probablemente el amor de tu vida sea una morra francesa, y tengas que hablar francés para poder comunicarte con ella, muy probablemente. Hay 7 millones de personas en el mundo, el amor de tu vida no la conoces todavía. Es nada más un consejo que les doy, porque pues ahorita mucha raza, mucha raza de mis amigos, se están casando y están haciendo estupideces, que güey, no, una estupidez, no encuentro otra forma de decirlo, pero bueno, cada quien, lo que te haga feliz, nada más, honestamente pienso esto, tienes que viajar primero por todo el mundo, antes de tomar una estúpida decisión, como casarte, o tener hijos. De ahí nos vamos, otra noticia que también llamó mucho mi atención, que es, My Chemical Romance, acaba de sacar un tweet, nada más sacaron un videíto, no han dicho nada, nadie ha dicho nada, pero Dios mío, creo que es hora, es hora, de empezar a usar el pelo así otra vez. My Chemical Romance, damas y caballeros, una de mis bandas favoritas, acaban de sacar un teaser, con una fecha, y parece que están a punto de regresar, ese videíto, todo eso me recordó al 2007, quiero ver qué es lo que pasa, faltan dos meses y dos días, quiero ver qué es lo que va a suceder, estoy muy emocionado, My Chemical Romance es una super banda, si no los conoces, te dejo el link abajo de una rola, para que la cheques, increíble, es más, va a ser la canción recomendada del día de hoy, link abajo, no, increíble, increíble, de ahí también, otras noticias no tan felices, Donald Trump, acaba de ser anunciado, como el candidato oficial, para la presidencia de Estados Unidos, por parte del partido republicano, híjoles, legítimamente pienso, que ahora sí, tiene posibilidad de ganar, Hillary Clinton tiene, demasiada cola que le pisen, saben qué es lo que va a pasar con Estados Unidos, lo mismo, que pasó, con Inglaterra, o sea, de repente se les devalúa su moneda, por un ratito, pero lo estabilizan, porque al final, honestamente, los presidentes, no tienen tanto poder, mucha gente se trama, con el poder de los presidentes, güey, los que mandan, son los CEOs, y son los corporativos, y son, es la gente que tiene varo, los presidentes vienen y van, el CEO de tal, tal y tal empresa, se mantiene en el mismo lugar, y ellos son los que realmente deciden, qué se hace, y dónde se hace, y cuándo, y cómo, no me preocupa tanto, pero va a estar muy entretenido, si este güey llega a ganar, vamos a tener un montón de cosas, de qué hablar, entonces, muy probablemente, parece que va a ser, Hillary Clinton, contra Donald Trump, a ver qué pasa, y de ahí, nos vemos otras noticias, que llamaba mucho mi atención, Pokémon Go, se ha caído el día de hoy, todo el día de hoy, estuve sin Pokémon Go, sabes que tienes un problema, cuando esas cosas te afectan, pero sí, me afectó, me afectó hoy, ¿por qué? porque me gusta salir a caminar, Pokémon Go, honestamente, no es broma, lo estoy usando como algo, que me relaja, lo estoy usando como, una excusa, para salir al parque, a caminar, a dar unas vueltas, entonces realmente, creo que es muy bueno, para mi salud, y hoy no hubo Pokémon Go, hoy salía a la calle, y era de, ¿cuál es la razón de mi existencia? pero bueno, esta va a ser de aquí, nos vamos a ir con la pregunta del día de hoy, que la pregunta del día de hoy, tiene que ser, imagínate que de repente, todos los satélites se caen, y tu celular, el internet, todo deja de funcionar, ya no hay internet, ya no hay celulares, ya ni siquiera hay televisión, todos los satélites se cayeron, mi pregunta del día de hoy es, ¿qué harías? claramente se cae la economía, y tienes que ir a un Sorián, un HIV, a robar aguas y comida, pero, ¿qué harías? o sea, ¿qué haces? ¿qué harías con tu tiempo? si de repente, ya no hubiera televisión, teléfonos, o sea, ¿qué te pondrías a hacer? es la pregunta del día, y para que la pongan acá abajo, en los comentarios, voy a estar contestando a algunos, vamos a crear una conversación, y eso sería todo por hoy, díganme, ¿qué opinan? ¿qué opinan del micrófono? ¿cómo les sonó? ¿qué opinan de este fondo? ¿qué les parece? y sí, eso sería todo por hoy, párense la chévere, yo soy Jacob Wong, suscríbanse, da el like, y nos vemos en el siguiente video, bye. esta chica me vuelve loco, y me provoca, con un beso en la boca, y un whisky en las rocas, colita de diable, que haré de aquí que te cargas, cuando estoy contigo, las oraciones no son largas, aunque a veces creas, que te engaño por el face, la necesito, aunque me salte el fin de mes, quiere poner cámaras, en mi car...